¡Hola amigos de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal chicos y esta vez presentando cómo lo vieron en el título, cómo lo leyeron y cómo lo están viendo ahora y también cómo lo vieron en la miniatura por supuestamente, no sé si existe esa palabra pero bueno me da igual hoy estamos presentando Spider-Man 2 para la PSP chicos, así es y estoy muy orgulloso de presentarles este videojuego porque como ya han notado, como ya han visto, he estado subiendo, he estado subiendo cada vez más jueguitos de Marvel para Android chicos y si, en realidad hoy iba a subir, hoy no, hace unos días atrás iba a subir Iron Man 1 pero resulta que tuve unos problemas con la grabación porque lo grabé y resulta que no se grabó yo no sé por qué estoy teniendo esos problemas pero bueno, tranquilos que voy a traer Iron Man 1 y por cierto también se viene Iron Man 2, así que atentís pero bueno, bien, está en inglés pero les voy a dejar el link en español no se preocupen, van a tener aquí en los comentarios para instalarlo, ya lo digo ok, así que tranquilos de hecho yo descargué la versión de Europa, no sé por qué está en inglés, es la primera vez que entro pero bueno, comenzamos viendo el apartado que la verdad que está muy pero muy bueno bueno, el apartado me está corriendo a 60 FPS como están viendo ahí arriba así que bastante bien estoy jugando en un Huawei i9 2019 gama media ahí tirando a baja quizás actualmente se los digo para que lo tengan en cuenta vean su celular, etc bien, son FX esto vamos a dejar por defecto bien me gusta el apartado del principio special, a ver que tenemos aquí galería, créditos, trucos mira que bien bueno, pero lo que todos queremos es empezar aquí tenemos 7 games no tengo ninguno porque no he jugado anteriormente y aquí, AC, normal y hard vamos a hard y ah, 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 ah ahí está, muy bien eh, please ahí está, don no, no sé no, no sé para qué guardé continuar con el entrenamiento básico o con el modo historia vamos directamente con el modo historia, chicos me gusta eso que te pregunte, eh, me gusta ustedes lo pueden ver después, no? pero yo quiero ya empezar con la historia y ver qué onda bien ahí está eh, quiero decirles que la verdad este juego para ser de PSP y bueno, estar en Playstation 2 también eh, tiene muy buenos gráficos eh, la verdad que me gustan bastante me gustan bastante eh, no sé si tiene más que el 3 creo que no pero la verdad que me gustó bastante eh, otra cosa no sé si tiene modo libre este Spider-Man 2 aquí en la PSP si sé que lo tiene en donde en la Playstation 2 si no mal recuerdo así que para aquel que tiene Play 2 o tiene el emulador puede chequearlo bien, ahí está bueno eh, me está corriendo a 30 FPS estables eh, bajó bien, nos sacamos sacamos telaraña del techo normal de nuestro queridísimo compañero Toby nuestro Peter de Toby bien, ahí está debo admitir que el juego la verdad está muy bueno me está gustando me está gustando claro, lo que destaca muchas veces en los juegos de Spider-Man es el modo libre como les digo no sé si en este hay no recuerdo ok, bien hay que seguir al helicóptero pará porque cada vez bien es una cagada esta mierda boludo pará porque cada vez se va más para arriba no uh, boludo te juro que está re para el ojete boludo no, se me va a caer bueno gente ya entendí ya entendí acá jugando hace dos horas porque soy un retrasado me di cuenta que simple que acá cuando lanzamos la tela o sea nos estamos ahí está columpiando simplemente dejamos el vasolo y con el análogo vamos para arriba o para abajo ahí está y tenemos que esperar allí a que el puntito ese que está marcando al helicóptero o los puntitos nos cambien de color y ahí nosotros tendremos la oportunidad de atacar a nuestro querido enemigo ahí está bien voy a voy a ahí está cortar camino bien y voy a aprovechar a ver bien ahí está ah claro claro desde ahí puedo bien 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 perfecto loco dos horas para hacer esta puta misión de mierda menos mal loco y uh no spiderman iría ahí en el marvel spiderman yo aprendí que ese helicóptero está cayendo pero yo le tiro telaraña y no cae o sea y no cae y no lastima a nadie no misión final no obvio que no bien no importa bueno vamos a comenzar ahí perfecto supongo que quedamos ahí no no te puedo creer no amigo la concha de la madre no puedo creer no puedo creer bueno está no importa quiero ver algo quiero ver algo quiero ver si podemos eh tocar el suelo ahí supongo que no ok 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 lo supuse vamos a ver espero que no me no me maten boludo yo no puedo creer me balearon otra vez pero la no boludo es imposible bueno estoy jugando en modo hard no así que me discúlpenme discúlpenme pero bueno hasta aquí el video de hoy chicos espero les haya gustado ya sabés que si te gustó me podés regalar un like y suscribirte si no estás suscrito también compartir el video en la red con tu madre parolita con cualquiera chicos así que bueno den 1 al 10 cuanto le doy ya sabiendo que subí el 3 no sé algo tiene este juego que a mi me gustó el ser así no ser modo historia yo le digo que no es modo el no ser modo historia cualquier cosa el no ser modo libre o al menos por lo que he visto hasta ahora que ni siquiera podemos tocar la puta calle pero está supongo que a ver puede ser modo libre después me voy a informar más pero está no importa no importa vamos a quitar eso me pareció un muy buen juego la verdad me pareció un muy buen juego la verdad que está entretenido obviamente les recomiendo a ver entre el 2 y el 3 no sé es que se me es imposible compararlos no sé algo tienen distinto pero bueno quizá por nostalgia y demás podría decir que el 3 es mi favorito entre estos dos pero no sé este sí o sea tendría que jugar un rato más porque jugué muy poco la verdad pero la verdad que hasta lo que jugué está bastante bueno es un poco incómodo lo de tirarte la araña a seguir columpiándose hasta que bueno te adaptas eso como que no me gustó mucho pero bueno no sé un 8 de 10 así que bueno espero les haya gustado así que bueno sin nada más que decir chicos adiós chau 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 Gracias.